Tres serán las instituciones que recibirán el dinero que se utilizaría para el cierre de campaña del candidato por la Alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele. Así lo informó hoy en conferencia de prensa. En lugar de hacer un cierre de campaña, mejor donáramos ese dinero a tres instituciones. A Comandos de Salvamento, que es una institución que todos sabemos que son los primeros que llegan cuando se les necesita. A la escuela de ciegos, que muchas veces se ha dejado de lado o no recibe el apoyo que necesitan. Y a los niños con cáncer del Hospital Bloom. Según el candidato, el donativo será de 30 mil dólares, 10 mil dólares para cada institución y este se realizará mañana. Cada una de ellas representa instituciones sin fines de lucro, que su función, que su propósito es hacer el bien. Para lo que es las votaciones tendrá 3.500 voluntarios distribuidos a nivel nacional. En estos 3.500 voluntarios hay necesidad de alimentación para el voluntario. El voluntario va a tener la alimentación que se va a agarrar de estos fondos para el combustible de las unidades y para compra de medicamentos. El periodo de campaña finalizará el miércoles de esta semana. Bukele manifestó que continuará con las visitas en diferentes comunidades y colonias de la capital. Con imágenes de Juana Reaga, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.